Bueno, este es un tema muy importante y que tenemos que tomar atención todos porque además el mensaje central es que hacer trabajar a una niña o niño en casa es explotación. Es un infierno de vida para ellos. Yo estoy absolutamente convencida de esto. Creo que además esa costumbre, esa mala costumbre, pésima costumbre de algunos señores y señoras de traer y de contratar, entre comillas, a niñitos, ¿no es cierto? Niñas de la sierra para que cocinen, para que laven la ropa, me parece realmente lamentable y como dice la campaña de Tierra de Hombres de Holanda en el Perú es una explotación. Voy a conversar con Carmen Montes que acaba de iniciar, que es la directora además, la representante, una intensa campaña mediática para evitar que más de 110 mil niños en el Perú sigan en este penoso espacio, ¿no es cierto?, terreno que es el trabajo infantil doméstico. ¿Cómo estás Carmen? Bienvenida. Muchas gracias por darnos este espacio. No, te agradezco a ti. Son, hay una estadística ya en el Perú, son más de 110 mil niños. Más de 110 mil niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil doméstico. ¿A partir de qué edad están? A partir de los seis años. Increíble. En promedio, ¿no? Es increíble que hasta el día de hoy se sigan dando esta situación de explotación infantil y bueno, estamos ya cerquísima, unos minutos del 12 de junio que se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y en este año en especial lo han marcado en el trabajo infantil doméstico por ser una de las peores formas de explotación a los niños. Por supuesto. Carmen, ¿qué tipo de labores les dan a los niños, por ejemplo, que tienen 6, 7 años? Les dan labores, puedes creerlo, de cuidar a otros niños. La mayoría de los niños empiezan a entrar en el trabajo infantil doméstico cuidando a otros menores. Como niñeros. Como niñeros, ¿no? Correcto. Entonces realmente imagínate la situación de estrés a la que se puede someter un niño de 8 años cuidando a una criatura de 2 años. De 2, de 3. De 2, 3 años. ¿Quién cuida a quién? La responsabilidad absoluta que tiene sobre esta criatura. Claro, y he escuchado en algunos reportes justamente de concientización que le dicen, vas a cuidar, vas a jugar con él, ¿no? O sea, pero es terrible. ¿Cómo los pueden someter a este, como tú dices, estrés? Estrés, sí. Y en el caso de las adolescentes, básicamente, ¿qué es? ¿Trabajo en la cocina? Es trabajo en la cocina y también se mantiene el tema de cuidado de niños, niñas de menores, ¿no? Es el trabajo en la cocina, la limpieza en general, todo lo que es el quehacer doméstico, ¿no? Entonces, son adolescentes o niñas que se levantan 6 de la mañana y son las últimas en acostarse, ¿no? Cama adentro. Cama adentro en la mayoría de los casos y también hay que ver que ellas no son conscientes que están siendo trabajando y que están siendo explotadas, lo que usted refirió hace un minuto, ¿no? O sea, es esto, yo estoy ayudando a mi madrina, estoy ayudando a mi tía y no, hay una relación de empleado a empleador, ¿no? Entonces, sí, hay que... Es un abuso. Es un abuso y por eso, entonces estamos hablando en esta ocasión, hemos lanzado esta campaña para sensibilizar y poner en la agenda el tema de trabajo infantil doméstico. A mí lo que más me desespera, Carmen, es cuando dicen, ¿no tendrás una sobrinita? Sí. ¿No tendrás un ahijadito? Que me puedas mandar y acá va a estudiar, va a tener una buena cama. Sí, lo voy a llevar al colegio, sí. Sí, pero ya, puedes seguir estudiando, pero milagros, veamos en qué condiciones estudia, los mandan a las escuelas nocturnas, no necesariamente los mandan todos los días, se sabe que en trabajo infantil en general el ausentismo es mucho mayor que de un niño que no trabaja, entonces imaginemos la limitación de oportunidades a futuro, si la educación es la base para tener mayores oportunidades. Claro, y además ese niño que trabaja todo el día, digamos, ¿con qué fortaleza física puede atender? Exactamente, ¿no? Si nosotros, adultos, nos cuesta mucho en la noche llegar a una clase, imagínate estos niños todo el día trabajando. ¿Cuánto en promedio se sabe, tú que has investigado tanto este tema, Carmen, cuánto en promedio les pagan? ¿Cuánto les dan de honorarios? Bueno, puede ser de 50 soles, 300 soles, pero acá hay mucho del, yo te doy a cambio. O sea, yo te educo, te doy casa, tú duermes bonito y tú lavas la ropa. Sí, lavas la ropa y me acompañas todo el día, ¿no? O sea... ¿En dónde, en qué zonas del Perú hay más casos de empleo de niños para trabajos domésticos? Bueno, en las capitales, ¿no? Básicamente en las capitales, en Lima, es una de las zonas donde muchos niños, niñas y adolescentes vienen con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y una de las principales zonas expulsoras de trabajo infantil doméstico es Cajamarca. Cajamarca. Aproximadamente el 15%, ¿no? Está en... ¿Y en Lima, cómo está la situación? En Lima la situación es que viene de Cajamarca, Huancabelica y de las zonas periurbanas, ¿no? En los conos, de las zonas más altas, que son las zonas más pobres, muchos de esos niños adolescentes bajan a trabajar en la zona más céntrica de su distrito, ¿no? Bajo estas condiciones. Sí, sí, no. A mí me parte el alma cuando veo a... Y además, como tú dices, muchos vienen, la tía mayor que los trae... Eso ya es doble abuso, ¿no? Porque el familiar, que a veces con engaños le dice, vamos a ir a una casa, y luego el adulto que conscientemente sabe que está empleando un niño para labores que ni él lo haría y que... Ni sus hijos. Eso. Sí. Tú has dicho la palabra clave de esta campaña. Sí. ¿Ellos permitirían que sus hijos hagan eso? Exactamente, ¿no? Esa es la palabra y eso es lo que queremos poner a cuestionar esto, ¿no? Que empecemos a cuestionar porque muchos de nosotros conocemos casos, ¿no? Por supuesto. O vemos a la tía, el hermano, alguien que trae lo que tú mencionabas hace unos minutos, entonces el punto es empezar a cuestionarnos, ¿no? De repente estamos muy acostumbrados a esta situación y nada nos ha confrontado, no hemos hecho la disonancia, oye, ¿qué está pasando o qué estoy haciendo? Entonces es importante poner el tema en la agenda, en los medios, para que también empecemos a vernos y reflexionar, porque es tan parte nuestra esto que es necesario hacer que alguien te muestre, oye, esto es explotación. Es una vergüenza. ¿Qué hacemos, Carmen? ¿Te van a decir que esos niños necesitan un techo, que necesitan estudiar, que quizás en sus lugares de extrema pobreza no van a poder conseguir lo que tienen con sus empleadores, entre comillas? ¿Qué hacemos con esos niños? No, aquí el asunto es un trabajo articulado, ¿no? Es un trabajo entre la sociedad civil, que tiene buenas experiencias, y el Estado, que gracias a Dios se está empezando a dar, ¿no? En los gobiernos locales tenemos la estrategia nacional contra el trabajo infantil en general y obviamente el trabajo infantil doméstico. Entonces yo creo que vamos por buen camino de empezar a atacar las cuestiones de base, que es la pobreza, obviamente, pero también hay otras cosas, como la parte cultural, la parte educativa también, hacer una educación más amable para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se sabe, ¿tienes estadísticas de cuánto abuso sexual hay con las niñas? No hay una estadística específica, pero se sabe. En los casos nosotros tenemos nuestra intervención en Cajamarca, a través de nuestro socio AMF, hay varios casos que han sido explotados sexualmente, ¿no? Eso es triple abuso, y es una cosa que tenemos que... Y es parte hasta del rol de género que le toca a la persona que viene a trabajar en la casa, es parte de todos los quehaceres de la casa. ¿Y incluido? Incluido muchas veces, ¿no? Y es increíble que el día de hoy se puedan ver estas cosas. Es indigno que en nuestro país todavía se esté empleando a niñas y a niñitos, y me aterra lo que dices, que incluso aceptan a niñitos de 6 años. Sí, sí, de 6, de 7 años. Y el asunto también es que muchos de estos niños, como decía hace un rato, dicen que ellos están ayudando, y en una investigación cualitativa pequeña a 198 niños, dicen que hasta les puede, les gusta. Sí, claro. ¿No? Entonces... Es de la justificación del adulto. Entonces hay que trabajar sobre este punto también. Bien. Te felicito, Carmen, por haber empezado esta campaña. Sí. Y no sé si quieres decirnos en este último minuto que nos queda, ¿qué podemos hacer para ayudar, para concientizar mejor? Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es empezar a difundir la información. Entonces los invito a entrar a nuestro Facebook en Casa Perú, Casa con K, donde vamos a estar dando información constantemente. Perfecto. Y bueno, y todos solidarizarnos con nuestro mensaje, que en mi casa no hay trabajo infantil doméstico. Perfecto, perfecto. Y cuenta con este programa. Muchas gracias. Vamos a informar y no es posible que niños que estén así, ¿sabes? Eso habla tan mal de nosotros como sociedad que lo permitamos, ¿no? Hay que denunciar como lo estás haciendo y este triple abuso, ¿no? Lo que decías, porque no solo es el familiar que con engaños, ah, vas a cuidar, luego es el empleador que ni siquiera le paga el sueldo a él, sino le paga el adulto y luego encima algunas niñas hasta son violadas, ¿no? Exactamente. Terrible. Pero bueno, Carmen, no hay que perder la esperanza, hay que hacer cosas. Exacto, y estamos caminando sociedad civil y Estado de manera articulada y eso es importante reconocer. Por supuesto, señora. Y cuente con este medio de comunicación. Muchas gracias. Para concientizar. Muy bien, entonces, si ustedes tienen algún familiar que por ahí, pues, se le ha ocurrido, ha tenido la peregrina idea, la mala idea de contratar y de tener una niñita, una adolescente, dígale, ¿no? Oye, no te pases, ¿no? Eres un abusivo, eres un explotador. A ver si tú harías eso con tu hijo. Eso díganle nomás. A ver si tú harías eso con tu hermanito. Estoy segura que en ese momento, espero, reflexionen. Ha sido Carmen Montes, representante de Tierra de Hombres de Holanda, llamándonos y jalándonos las orejas a todos. Muchas gracias, Carmen, por su participación. Me voy, termino el programa, sí, regreso hasta mañana, no hay tiempo para más. Que descansen bien.